El gobierno federal tiene en la mira a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, quien mantiene una disputa con Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del CJNG, por el control del robo de hidrocarburos en Guanajuato. La lucha entre ambos cárteles se centra en el denominado Corredor Guanajuato, por donde pasan los ductos de Pemex que conforman los municipios de Celaya, Salamanca, Irapuato y León. Se extiende a los a paseo, que colindan con Querétaro. No era falsa alarma como decía MLO, si eran explosivos en Salamanca disputa datos de la Secretaría de la Defensa señalan que en Guanajuato, el Mencho y el Marro mantienen una disputa por el control de las actividades ilícitas. Lucha que se ha trasladado a Jalisco. Además de controlar las tomas clandestinas y la venta de huachicol, el Marro, dirige el comercio de droga y el robo a transportistas. No tengo nada que temer, asegura AMLO en octubre del 2017. El llamado Cártel de Santa Rosa de Lima anunció su aparición en un video donde retaba al de Jalisco Nueva Generación. El video se filmó en un llano donde se ve a decenas de hombres con uniformes tipo militar, la mayoría con los rostros cubiertos y armas largas en una decena de vehículos y a pie. Somos representantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, comunidad perteneciente al municipio de Villagrán, y sacaremos del Estado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando quieran aquí estamos hijos de su puta madre, arriba a Guanajuato, señala uno de los encapuchados ante la cámara. Yépez, Ortiz es considerado el criminal más buscado en Guanajuato. Según reportes de inteligencia, intenta apoderarse de las rutas de droga y huachicol en Jalisco para sacar de su zona de confort al Mencho, lo que ha desatado una ola de enfrentamientos en todo el Bajío. Las autoridades detectaron que el marro fue encarcelado por robo y delincuencia organizada en 2008. Pero un juez lo dejó en libertad bajo fianza. Ahora también dirige el comercio de droga y el robo a transportistas. El rival política se mantendrá abajo la cifra de robo de combustible, asegura MLO por otra parte, el cártel. Jalisco Nueva Generación es comandada por Nemesio Oceguera el Mencho, el objetivo principal de la lucha contra el crimen organizado. De la pasada administración, nacido el 17 de julio de 1966 en Michoacán, el Mencho migró de niño a Estados Unidos, donde años después fue deportado por estar involucrado en una red de distribución de heroína. De vuelta en México, se unió a la organización criminal de los hermanos Valencia, mejor conocida como el Cártel Milenio y junto con Abigail González Valencia y el Cachetes traficaron metanfetamina en alianza con el Cártel de Sinaloa. Al casarse con una de las hermanas de los Valencia se relación con Los Quinis, grupo encargado de las operaciones financieras de la organización criminal que más tarde se convertiría en el Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo a la DEA, los Quinis, es el Cártel de las drogas más rico del mundo por sus conexiones con Europa y Asia, lo que ha hecho que el Mencho se convierta en el enemigo público número.